Este, voy a checar el manual y les informo de todas maneras, denle un vistazo, tienen obviamente, si es horario de clase, tienen la justificación de esa hora, entonces no se preocupen, no se preocupen, a ver, ok, ok, sí, Luis, si esto te sigue pasando con tus otras asignaturas, me informas para poder dar aviso a tus demás maestros, ok, les voy a presentar la bitácora que les digo, que les he estado diciendo, aún no se las presento, no se las comparto porque no la van a imprimir, sí, todo va a ser digital, antes en los que ya han estudiado en la república, pues saben que se imprime, o sea, se las daban impresa, pero en esta ocasión no, este, estamos aquí en virtual, bien, dice el objetivo, que el estudiante pueda tener un control de cada una de sus actividades y sus calificaciones, de ese modo logrará desarrollar su capacidad de responsabilidad a nivel media superior. El calendario, sí, en los siguientes calendarios tendrás la oportunidad de señalar los días de tus pruebas de desempeño, inicio de ciclos, actividades, fechas importantes, etcétera. Ah, entonces es como una agenda, ok, para ustedes. La bitácora también sirve para que ustedes normalmente apuntan por ahí sus boletas, sus calificaciones que el profesor les da al momento, pero luego resulta que cuando llega la calificación, la ven y a lo mejor no se dieron cuenta y el profesor se equivocó. Entonces, eso es una manera igual de evidenciar si sus calificaciones están siendo correctas. Miren, aquí tienen todo. No sé si están marcados los, sí, están marcados, miren el 16, los días inhábiles. Bueno, aquí no. Departamento, acá están los teléfonos de la escuela. Y cualquier duda, aquí les dice a quién pueden acudir, su horario, pueden modificar su horario, su taller, día, hora, y directorio de tus maestros para llenar con correos electrónicos. Mi tutor de grupo, ah, esa soy yo. ¿Y yo qué voy a hacer acá? Mi foto. Es el maestro. Aquí está todo lo que a mí me compete, sí, en ayudarles en este semestre. Sus maestros. ¿Esto qué es? Ok, tienen que llenar, acaba su primer corte, su segundo corte, proyecto final, cuántos créditos, quién es su maestro. Asignaturas obligatorias, les dice, las optativas que son, las ocupacionales de que tratan. Primer corte, y aquí si es ADA, fue individual, fue en VINAS, fecha de entrega, en puntuación que tuvieron, obtenida, perdón, cuánto valía, puntos perdidos. Entonces, aquí tienen para cada materia esto. Y resultados del primer corte. Aquí ya está. Y lo mismo para el segundo corte, las hadas. Aquí pueden poner igual, obviamente a nosotros nos va a superfaltar, por las mil actividades que estamos teniendo. Este es para el segundo corte. Aquí ya tus resultados del segundo corte. Viene la recuperación, ¿sí? Que es obligatorio, ¿no? Que en cada una de las materias tengan una recuperación. Sí, no piensen que va a ser una recuperación de 15 puntos, 10 puntos. Sí, normalmente son de 5. Y es para ayudarles a los que están así como que a punto de reprobar. Luego están los proyectos finales. Tienen que llenar aquí como la modalidad, si va a ser en VINAS, en equipo, la fecha de entrega, cuánto vale, cuánto obtuvieron y ya su calificación final. Sí, poco a poco van a ir llenando esto. Aquí están los acompañamientos. Y listo. Es todo lo que es la bitácora. Sí, solamente me queda pendiente en saber cómo se las voy a hacer llegar a ustedes para que empiecen a llenar. Bueno, ya con eso, si la llenamos, o sea, la llenamos correcto, ¿cómo influye? ¿Cómo influye? ¿En qué nos viene ayudando? Bueno, se supone que este es un control para ti, para que estén... Normalmente, cuando estábamos en presencial, ahí tú llevas a cuánto saqué en esta tarea, tanto. Y, por ejemplo, cuando yo les presente su Excel, donde van a estar todas sus calificaciones, ustedes puedan ver, ah, de verdad saqué 3, 3, 0, sí, poder comparar. Ustedes pueden sacar sus calificaciones y, por ejemplo, el maestro se puede confundir y les dice un puntaje y ustedes ya sumaron otro puntaje, ¿sí? Sí, es para llevar una organización. ¿Qué pasó, Jean-Carlo? Pero, por ejemplo, si en nuestra bitácora sale que no llegamos a los puntos y al final un maestro nos pone un trabajo a los que les hicieron falta puntos para pasar o algo así, ¿qué va a pasar con esa bitácora? Porque en la bitácora va a decir que no pasamos y... Sí, lo van a modificar en los puntos de recuperación. Ah, ya. ¿Y en la semana de recuperación? Sí, 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 sí. Entonces, este, todavía no sé, ando leyendo acá los comentarios, pero al parecer todavía... Dice, lo suena al drive, que cada alumno lo descargue en el formato y lo suba a su drive institucional. Obviamente, al menos de esa manera solo ellos podrían necesitar o cambiar o presionar en esas bitácoras. Gracias. Así tal cual se está compartiendo, sí. Ok, ahorita se las voy a compartir entonces a ver qué tal sale. Bien, mientras vamos a continuar con lo que nos quedamos. Mientras me toca hacer eso, a ver. ¿Dónde andamos? Recuerden, estamos en ley de senos y vamos a ver en qué ejercicio. En este. Ok, empiecen a escribir sus datos. ¿Qué tienen? Sí, ya lo terminé, muestra. A ver, ¿cuánto te dio? No sé si está bien, lo hice en la noche, estaba medio dormido, pero... A ver, el lado... A ver, este es el que yo digo, a ver. Unos 15, 42... Sí, sí, es el que yo hice. No sé si mal, pero lo hice. El lado A me dio 19.79, 31.7. Y el lado C, que era la otra incógnita, me dio 21.75, 12.7. Creo que sí. En dado que sea correcto, te voy a poner una palomita en participación activa, que luego varias palomitas se pueden acumular puntos extras. Entonces, vamos a checarlo. ¿Qué tal? Ah, sí, me descubrí que era más fácil con una tabla. Es que no me había quedado muy claro y como para repasarlo hice, porque pensé que no los iba a marcar. Sí. No, está bien, es por tu iniciativa, digámoslo así. Ok, aislados. Ángulos. Si, traten siempre de hacer esto primero para que puedan ver qué es lo que quieren, qué tienen, qué pueden utilizar. Ok, no tengo el lado A. Baila el de color. Ahorita lo cambio, tengo el ángulo A, no lo tengo. Tengo el lado B. Es igual a 15 centímetros. Tengo el ángulo B. Es igual a 42 grados. Es C, no tengo nada. Y aquí sé 76 grados. Voy a poner esto porque nos. Ok. Entonces, de manera análoga como el siguiente, como en la anterior, podemos obtener el valor de lo que es el ángulo A que nos da. Sí, maestro, ¿no? ¿Cuánto? Sí, digo. ¿Cuánto? Ah, le digo lo... Ah, no. A ver, ¿cuánto le digo? Ah, el A, sí. Es 62 grados, ¿no? A ver. Bueno, eso escribí yo. Si lo tengo mal es porque ya se toma el procedimiento. No, está bien, 62. Entonces, este es el dato que podemos obtener, ¿sí? Porque ya sabíamos, parece cantar letra, ¿verdad? Que es la suma de los ángulos internos de un triángulo suman 180. ¿Ok? Entonces, una vez que ya estén, si logramos poder tener un dato más, vamos a ver qué letra es la que tenemos completa. En este caso tenemos a B. Sabemos que es 15 y tenemos que B mayúscula, que es el ángulo vale 42. Entonces, esta es la que nos va a servir para encontrar A y para encontrar C. Entonces, vamos a agarrar la primera parte de la ley de senos. Aquí está. Y ahora lo que vamos a hacer es sustituir. Vamos a encontrar primero A. ¿Sí? Como no sé quién es A minúscula, lo dejo. Y lo que sí voy a cambiar, pues, es el valor del ángulo, porque ese sí lo conozco. Y tengo con B, que es 42. No, es 15. Y abajo va ángulo, que es 42. Ahora, lo único que hago es... ¿Qué se hace lo que es cruzado, no? 15 por 62. 15 por el seno de 62 entre el seno de 42. Y listo. Pero sí me parece que está bien tu respuesta. Me suena lógico. Es 15 por el seno de 62 entre el seno de 42. 15 por el seno de 62 entre el seno de 42. 19.79 centímetros. Y ya lo tenemos acá. 19.79 centímetros. Y ahora hacemos lo mismo. ¿Puedo yo agarrar a A, que ya la tengo completa, para encontrar C? ¿Más más? Dígame. Hice un paso de más, o sea. Yo hice... Ajá. Primero lo escribí, lo que daba 15 por el seno de 62. Y después de abajo escribí, lo que daba el seno de 42. ¿Se puede hacer más rápido? Vi que usted lo hizo más rápido. Sí. Pero... Junto, ¿no? Sí. Sí lo pueden hacer, pero tienen que tener cuidado. O sea, en tu calculadora vas a escribir entre paréntesis 15 seno de 62 y después lo divides entre esto. Entonces, una vez que ya tengan dominada la calculadora, ya lo van a poder hacer rápido. Si no, van a tener que sacar por una parte esto, ponerlo, por otra parte esto y ponerlo y luego hacer la división. Pero sí se puede hacer rapidito en la calculadora. Entonces, vayan intentándolo a ver si les da. Ahora vamos a encontrar C. Esa B, vuelvo a escribir lo mismo. 15, 42, semi incógnita y 76. Entonces, vamos a copiar este. Ve que vengo a ayudar. Entonces, C es igual a 15 seno de 76 entre seno de 42. Entonces, yo sí lo pongo entre paréntesis arriba. 15 seno, de hecho puedes poner 15 seno de 76 entre seno de 42. Entre seno de 42. 21.75. Entonces, ¿estaban correctas? Osh, 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 osh. Esas son las respuestas correctas. Entonces, ¿quién fue el qué? Chou. Yencarlo. Muy bien, Yencarlo. Vamos a apuntarte. Se supone que estamos en la optativa de matemáticas. O sea, ustedes se van para matemáticas. ¿Cómo les está yendo con su...? ¿Qué están llevando? Trigonometría y geometría analítica avanzada se llaman. Ok, ¿y cómo les está yendo en esas materias? Pues, a mí, bien. O sea, todavía no marca como tal tareas, pero ya marcó un como cuestionario. Y explica bien, o sea, explica muy bien. Por ahora. Pues, hay partes de que nos explica cómo hacerlo en cada proceso. Pues, creo que hasta ahorita nadie le está yendo mal. Qué bueno. Sí, porque, pues, como es matemáticas, a veces sí suele ser un poquito difícil. Bien. A ver, entonces, este fue, creo que, termina en 76. Vamos a hacer este. Que es lo mismo. Pero quiero que practiquen los que no están practicando. Ok, traten de hacerlo y ahorita les ayudo. Ya saben, pongan sus datos. Voy a pasar la lista mientras. Ocho. El próximo. ¿Sele? Y ya está. 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 24. Seno. Y ya está. 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 y ya está.